Hola, mi nombre es Yair Anikam, yo vengo del Perú. Mi primera pregunta es, en tu país y en la región, ¿dónde ves los principales desafíos en los próximos años? Yo creo que hay muchos temas en común en relación a Perú y los países que viven alrededor, entre Brasil, Chile, Bolivia. Básicamente yo creo que es enfrentar el tema de los manejos sostenibles de los recursos naturales y eso es una relación con las industrias extractivas que se presentan en las zonas. Y para enfrentar esos desafíos, ¿cuáles son los posibles caminos a seguir y cuáles son las dos ideas centradas para un cambio, desde tu punto de vista? Yo creo que a partir de gestionar no la oferta de recursos que uno puede tener como la región, como país, sino que también poder tener incidencia sobre la demanda. La mayoría de los recursos naturales que explotamos, sean mineros, petroleros o de otra índole, tienen un destino que no es la región. Entonces hay que tener una capacidad de conciencia sobre esos actores y de esa manera poder generar mayor conciencia en relación a la extracción de los recursos naturales. Bueno, y llevándolo a la cumbre de WESELAC, ¿qué tiene lugar en estos días en Santiago? ¿Qué temáticas están en el centro de los debates? Y en tu opinión, ¿cuáles deberían ser discutidos? Yo creo que algo a viva voces que se ha dado en la región es el enfrentamiento a una situación de conflicto en la mayoría de las regiones. Básicamente son pequeñas poblaciones o grandes urbes enfrentadas ante multinacionales de diferentes tipos de extracción de recursos naturales que tenemos, sea tipo agua, sea bosques, sea minería. Entonces yo creo que hay que buscar los puntos de encuentro y de articulación entre los gobiernos para que se puedan entramar y poder, yo creo que no hacer frente, sino ver cómo pueden ser las empresas o las industrias que vayan a poder intervenir en esos recursos generar una sociedad, pero que sea sostenible, no solamente viable económicamente, sino que sea sostenible para el ambiente.